Oye, Juan Antonio, tu primer contrato, ¿cuándo empiezas a ganar bien en el América? O sea, tu primer contrato supongo que es un contrato donde lo firmas porque quieres jugar, pero luego ya te empiezas a dar cuenta cómo está el mercado y seguramente que para el tercer o cuarto año, ¿cuánto firmas primero? ¿Tres años o cómo te firmaron? Mira, el primer contrato, bueno, para contestar tu pregunta, ¿cuándo gané bien en América? Pues nunca. Aunque se oiga chusco, ¿no? Hice un contrato por dos años el primer año. La primera vez hice un contrato por dos años y después hice otro por tres y luego uno por cuatro, algo así. Pero en realidad en ese tiempo en América, al menos a los que habíamos nacido en América o habíamos salido de ahí, siempre nos tuvieron en un escalafón muy bajo. Muchas veces también fue culpa de nosotros porque con el afán de jugar en América, de estar en América y cumplir el sueño de vestir esa playera, pues muchas veces dejábamos hasta lo económico a un lado y nos entregábamos total. Pero yo ahora de ya más grande yo también digo, bueno, pues eso fue honestidad, sinceridad, amor a la camiseta por parte mía, por parte de algunos compañeros. Pero también no hubo esa reciprocidad por parte de la directiva de decir, bueno, te mereces esto, esto te doy, ¿no? Entonces, te digo, yo empecé a ganar bien cuando desafortunadamente me voy al Necaxa y veo mi sueldo de Necaxa y veo el de la América y dije, puta, perdí diez años en estar en América. Entonces, la verdad, no me quejo, lo tomo como algo chusco en mi vida, pero sí realicé el sueño que de chico yo había visto cuando iba a entrenar, cuando iba a ver entrenar ahí donde estaban los automóviles de América, que estaban ahí los campos de la América y veía yo a las estrellas y ahí yo quería jugar fútbol porque amaba. Cristóbal Ortega también me comentó una vez así, ya estando en América, Cruz Azul le ofrecía un contrato, pero ganando quince veces más de lo que le ganaba, que ganaba en América, y él dijo que no porque él quería jugar en América. Y como recordarás, él jugó veinte años en América, no jugó en ningún otro equipo. Cuando se retira de América, pudo haber jugado uno o dos años en otro equipo, pero no lo quiso hacer porque me lo confesó a mí, porque él quiso ser siempre de la América y no quiso jugar en ningún otro equipo. Y así nos pasó y te digo, ahora lo veo como que digo, hijo, qué mala onda de parte de la directiva, pero la verdad lo disfruté, fue parte de lo que yo quería hacer, de lo que cimenté y de lo que yo lo que hice en América, lo que viví, lo que aprendí, la verdad no lo cambio por nada. No, ¿quién te quita? Marcar una época, o sea, son muy poquitos los que pueden jugar a ese nivel en Primera División. No solamente llegar a Primera División, que ya es admirable, no todos pueden jugar en Primera División, pero luego ser consagrados en Primera División, guau, es una historia que queda ahí para tus nietos, tus bisnietos, para la posteridad, lo que construyeron. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.